Una de las acciones más curiosas está actualmente tomando lugar en Scotland, donde los trabajadores de Rolls-Royce están dejando los vehículos de Chile y Hawker Hunters rastar en la parte de la fábrica. Ahí está el tráiler de Nade Pasaran, el documental ganador de un premio BAFTA, distinguido por la crítica británica y la crítica internacional. Un documental que ya se ha planteado como posible de ser filmado porque es una historia emotiva, es una historia de heroísmo, una historia que tiene que ver con un gesto de solidaridad que tiene lugar después del golpe militar en Chile, en un lugar pequeñito y alejado, en East Kilbride, en Escocia. Felipe Bustos Sierra ha estado investigando esta historia hace muchísimo tiempo. Logró encontrar a los obreros que tras el golpe militar habían decidido no reparar los motores Rolls-Royce que ocupaban los Hawker Hunters que habían bombardeado a la moneda. Los encontró y comenzó de esa manera la preproducción de un documental, la filmación de un documental, pero también un viaje personal para él y para sus protagonistas. Y Felipe Bustos está aquí en Cooperativa porque se estrena hoy en Chile, Nade Pasaran. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, muy bien. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Cooperativa. Gracias por su invitación. Hemos hablado en estos últimos años aquí en Cooperativa en distintos momentos, ¿no? Hace cinco años. Hace cinco años estuviste aquí y pudimos incluso conversar y vamos a escuchar a algunos de los protagonistas de tu documental. Pensaba en lo singular que es, hoy se celebra o se recuerda, se conmemora el Día D, el Día D, el Desembarco en Normandía, ¿no? Y que ocurre hace tantos años y nos recuerda que la historia es siempre presente, ¿no? Que estas historias se repiten, se reiteran. Tú también cuentas una historia de heroísmo que sigue vigente tantas décadas después. Y me gustaría partir por preguntarte, en ese sentido, por qué para ti esta historia es tan importante tantas décadas después, tantos años después. Bueno, el primero fue solamente de curiosidad. Mira, yo, tanto como los obreros, antes que nos reunimos, no pensaba que había algo que encontrar, porque sabe que la historia existaba como una lectora solamente, porque no había nada que encontrar. Así que fue realmente un largo proceso de investigación y para ellos, un largo proceso personal, para realmente, bueno, para mí encontrar, solo lo encontramos, pero para ellos aceptar que ellos habían tenido tanto impacto y que habían sido tan consecuente en la historia de un país que, bueno, todavía ellos no conocen. Que todavía no conocen, claro. Estos son trabajadores y que viven en torno a esta planta de Rolls Royce, ¿no? Sí. Particularmente en los 70, digamos, toda su vida, toda su vida laboral circula en torno a esta planta. Bueno, la aldea casi se creció alrededor de esta fábrica también. Claro, y eso es importante de saber porque cuando ellos hacían un gesto que tenía que ver con emplazar las políticas de la empresa, estaban poniendo en riesgo no solo su trabajo, sino de alguna manera su forma de vida, su identidad, ¿no? Decirle no a Rolls Royce, a la planta donde tú trabajas y de la cual depende toda tu vida, es un gesto súper importante. A medida que vas hablando con ellos, ¿te fueron quedando más claros sus motivos? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se sienten llamados a hacer un gesto de solidaridad? Que en Chile incluso podían no enterarse, ¿no? En los 70 las comunicaciones no son tan rápidas, de hecho no llega tan rápido ese gesto acá. No, no, ellos también no buscaban cualquier reconocimiento, tampoco, aunque había esa lógica que si ellos pegaron un motor en Escocia, por supuesto el avión en Chile no va a volar, pero no se enterraron de eso, no le importaba. La cosa realmente una motivación moral, que ellos sabían lo que había pasado en Chile seis meses antes. Bob Fulton, que era realmente el líder moral de esa acción, porque Bob Fulton no tiene ninguna autoridad para hacer ese tipo de gestos. No era el gerente, no estaba a cargo, no era el que mandaba. No, de nada, había escuchado la historia de tortura y la tortura chilena en su iglesia, así que eso fue lo que conmovió a empezar ese boicot cuando llegó el primer motor en su mesa. Así que fue parte de su modo de vida. Hicieron la misma cosa para Sudáfrica, hicieron la misma cosa para otra fábrica del Reino Unido, para levantar un poco el suelo de obreros. Es como Stuart Barry, que fue el colega de que Bob, que trabajaba al lado de él, dije, mira, cuando hay la clase obrera escocesa, te levanta la mañana, come tu porridge, y tú dices no al fascismo, es la única cosa que puede hacer. Así, con todas las decisiones que vienen con la vida que ellos tienen, no pensaba en ningún momento que podían llegar a la distancia que me he encontrado con la investigación de ese documental. Entonces, es un gesto que tiene que ver con tu forma de vida. Tú dices, tú te levantas a la mañana, tomas desayuno, dices no al fascismo, y te vas a trabajar. Y esa es la forma en que ellos piensan y se reconocen a sí mismos. Esto pasa en 1973. Cuatro. En 74. Tú escuchas de esta historia, claro, seis meses después del golpe. Tú escuchas de esta historia en los 80, creciendo en Bélgica. Tu familia ha huido de Chile, ha salido de Chile, está en Bélgica, y tú escuchas de esta historia. Y la empiezas a investigar mucho después, ¿no? Desde la curiosidad, tú dices, empiezas a hacer este trabajo. Bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde estarán? ¿Los encuentras rápido? ¿Te cuesta encontrarlos? Sí, cuesta mucho. Y también, bueno, la primera vez que escuché esta historia, se contaba todavía mucho después que ya se terminó el boicot, cuando desaparecen los motores. Los motores se desaparecen de Rolls Royce en 78. Así que lo escuché muchos años después, pero todavía se contaba con un evento continuo, con poco detalle. Y bueno, como... Y se contaba otra acción, pero esa tenía esa relación directa con las imágenes del bombardeo de la moneda, que yo había visto de muy chico en documentales también, se destacó para mí. Era una acción muy colorada, y yo quería entender lo... Bueno, si era cierto, que era como obrero tenía tanto poder en esa época, y cuál era la relación entre Escocia y Chile. Así que... Pero con la edad y el cincismo, pienso que, bueno, eso fue algo un poco inventado para levantar el ánimo en esa época. Pero, bueno, el bombardeo de la moneda era ese momento irreversible de la historia chilena. Así que pienso que tal vez no hay mucha fundación para esa historia. O sea, tú dijiste que quizás esta historia es más un mito que otra cosa, quizás algo que se cuenta entre exiliados para subirse el ánimo. Tú decías que tal vez no sea exactamente cómo se está contando, qué raro que los obreros pudieran detener la reparación de los motores, y al punto de dejarlos como a un lado, ¿no? O sea, como que los sacan y quedan en unas cajas y nadie sabe dónde están durante mucho tiempo. Bueno, su instrumento, el clima escocés. Solamente pusieron el motor afuera de la fábrica y dicen, bueno, el clima escocés que es muy humilde, hay mucha lluvia, y pensan, bueno, la lluvia escocés van a lentamente oxidar esos motores. O sea, no tengo que destrozarlo, voy a dejar que el clima lluvioso, húmedo, difícil de Escocia, haga su trabajo con estos motores. Finalmente logras encontrarlos, ¿qué años logras empezar a contactarlos, a hablar con ellos, a que te cuenten? Bueno, yo me mudé en Escocia hace 15 años, y en 2012 encontré el primer obrero, Robert Somerville. Y antes de eso, mucha gente que me contaba, mira, ese obrero tenía como 40, 50 años en esa época, la clase obrera en Escocia no tiene vida muy larga, tal vez todavía son fallecidos, así que fue difícil encontrar ellos, porque también, bueno, ellos no tenían mucho interés en hacer algo nostálgico. Y esa es la manera como se contaba esa historia en esa época, antes de este proyecto, era muy nostálgico sin hacer toda la, bueno, la investigación. Así que en 2012 encontré con Robert Somerville, Bob Fulton y John Keenan, y hicimos un cortometraje, que solamente se enfoca en el día del boicot. Y realmente cuando ese cortometraje llega a Chile, en 2014, cuando no lo conozco, que empezó a tener un acceso más grande, que la gente por primera vez escuchaba esa historia, y que realmente se entusiasmó, y que en ese teníamos acceso a varios archivos acá en Chile, y bueno, ese archivo en Chile, con el archivo de Londres, de Indimburgo, y el testimonio oral, empezó a mezclarse una historia más concreta, más sólida. Más larga, empezaste. Podemos recordar cuando en ese año nosotros conversábamos con Bob Fulton, y nos costó un poco contactarlo, ¿recuerdas? Ya es bastante mayor, él tenía 90 años en ese momento. Se cumplió 96 años el mes pasado. Cumplió 96 recién. Este era Bob Fulton hablando en cooperativa respecto a su mensaje para Chile, que es un país que nunca conoció, además. Le deseo lo mejor a los chilenos. Espero que persigan lo que quieren, lo que quieren que Chile sea. Pero esto no puede ser a través de la fuerza. Eso no consigue nada. Al final del día, hay que volver, tomar lo que queda, y empezar todo de nuevo. Hay que encontrar mejores negociaciones, mejores compromisos. Hay un viejo dicho que dice, el árbol que enfrenta el viento se quebrará y perderá su raíz y morirá. El árbol que se doble con el viento volverá y será más fuerte y florecerá. Recuerden eso y traten de seguir adelante. Muy bien, y todo eso es lo que nos decía él en ese momento, en esa entrevista. Porque este gesto, además, que antes de que tú lo empieces a investigar, se cuenta como con nostalgia. Luego se empieza a revisar y ellos empiezan a recibir, además, una serie de reconocimientos. No hicieron esto, no hicieron este gesto de solidaridad por los reconocimientos. Pero finalmente los obtuvieron en Escocia y desde Chile, también entiendo. Sí, desde el embajador chileno viajó a Glasgow para entregarle la medalla de Leonel Bernardo Higgins a lo largo del comandador. Y eso, bueno, fue un poco parte de todo el proyecto. Así que, en esa época, ya había viajado a Chile, ya había encontrado bastante cosas, pero ellos no me creían. ¿No querían contar? No, no me creían que... ¿No te creían? Sí, que eso era realmente el impacto que me hubo encontrado. Así que fue... Bueno, eso fue malo para el proyecto, porque me dicen, ah, bueno, es bonito, pero pensaba que yo estaba buscando una happy ending. Para eso, para... Así que... Ah, y te dijeron, sí, perfecto. No te creemos demasiado... No, no, es lindo, pero... Debe ser un rumor nomás. Ya. Así que... Bueno, nosotros teníamos todo documentado. Así que el proyecto partió en otro camino, porque como un proceso emocional, para que ellos aceptan realmente que eso era realmente el impacto que tenían y que lo descubrí 40 años después. Y eso cambió cuando empezamos... Me enteré que cuando yo estaba contando la historia, no me creían. Así que, con el montaje de la película, empezamos por tres meses a armar toda la secuencia chilena de la película para que por primera vez le escuchaban directamente a los chilenos. Y eso es lo que se ve ahora en el documental. Y pierden un poco su sentido de humor, que se ve mucho en la primera parte de la película. Y... Pero todavía le costaba reflexionar y emocionarse. O sea, les cuesta tomarse en serio todo esto. Les cuesta llevarlo al presente. Decir esto que nosotros hicimos fue importante. Bueno, como Stuart, que es un poco el narrador de ese documental, que era el más joven del obrero en esa época, me cuenta, mira, la alegría, cuando era la clase obrera de escocés, no viene de esta manera. No viene en paquete grande, en paquete pequeño. Así que fue muy difícil para ellos de aceptarse. Así que cuando llegó la oportunidad de la ceremonia de medalla, lo organizamos todo en secreto. Pero invitamos, bueno, por supuesto, al embajador chileno, pero a todos sus colegas de Rolls Royce, sus familiares, y muchos de los activistas. Aprenden realmente lo que está pasando en este momento. Así que fue un día muy lindo, muy emocionado. Claro, y ellos finalmente, tú dices, dejan como el cinismo, dejan como así esta sospecha, y se emocionan. Se dan cuenta de que efectivamente esto es real, de que su gesto tiene impacto en las personas, que las personas con las que se escribían existían y sus vidas de alguna manera habían quedado como un poco unidas o un poco marcadas. Y todo esto se cuenta en Nada de Pasarán, la película. Hoy tiene estreno en Chile, tiene estreno en la Cineteca Nacional, en el Palacio de la Moneda, ¿no? Bueno, en todo el país, desde Arica a Punta Arenas, y tengo un extraño con cinéforo en la arena, en la casona Nemesio Antunes. En la casona Nemesio Antunes. También va a estar allí, está en todo el país porque está en las salas de Miradoc. Entonces tiene salas en distintas ciudades, así que allí también se puede revisar esta historia de Nada de Pasarán. Los motores, ¿no los encontraron? Los encuentran. Tiene que verlo. Es parte del misterio. Sí. Entre otras cosas, hubo que buscar a los trabajadores, hubo que buscar los motores, y hubo que convencerlos de que este gesto había sido importante. Muchísimas gracias, Felipe Bustos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes. 40 años, pareciera ser mucho tiempo.